Aunque acudí a vacunarme con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular en un acto público y a plena luz del día y con la anuencia del presidente Zagasti, soy consciente del error que cometí y de sus consecuencias negativas a nivel personal e institucional. Agradezco la invitación que me hace la subcomisión para clarificar cualquier duda y brindar la información adicional que sea requerida en alcance a los descargos que envíe con fecha 10 de marzo último sobre las denuncias constitucionales 423 y 427 formuladas en mi contra. Pueden contar ustedes, señores congresistas, con toda mi colaboración para el esclarecimiento de los hechos. Permítanme con su veña unos minutos, señor presidente, para señalar brevemente que yo no soy política y que no tengo vinculación con ninguna agrupación política. Soy diplomática de carrera con más de 45 años en la cancillería y 20 años como embajadora, tiempo en el que he demostrado de manera permanente mi vocación de servicio y mi profundo compromiso institucional con el país. Acepté el pedido del presidente Zagasti de asumir la cancillería a un mes y medio de pasar al retiro porque consideré que podía contribuir a superar la difícil crisis que afectaba al Perú. Desde el frente externo, trabajé incansablemente hasta el último día que estuve en el cargo a favor de los intereses permanentes de la nación y en particular para traer las vacunas contra el COVID-19 que tanto necesita la población peruana. No busco crear inestabilidad política en momentos difíciles como los que enfrentamos ni afectar al gobierno de transición y emergencia con el que colaboré hasta hace poco de manera profesional y comprometida. Aunque acudí a vacunarme con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular en un acto público y a plena luz del día y con la anuencia del presidente Zagasti, soy consciente del error que cometí y de sus consecuencias negativas a nivel personal e institucional. Por ello, al tomar conocimiento de la existencia de vacunas de cortesía y de regularidades en el proceso administrado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, asumí mi responsabilidad política y presenté mi renuncia al cargo de canciller. Lamento profundamente haber recibido la primera dosis de la vacuna de Sinopharm y no haber analizado ni cuestionado debidamente la opción de vacunarme que se me había presentado de manera repetida desde que asumí la cancillería en noviembre del año pasado. Pido sinceras disculpas porque ese error no solo ha afectado la imagen del país, sino la de la cancillería y del servicio diplomático de la República a la que he dedicado tantos años de mi vida, son instituciones que merecen el respeto de la población peruana. Al mismo tiempo, señores congresistas, quisiera dejar muy en claro que es totalmente falso que yo haya recibido la vacuna para favorecer a Sinopharm. Lo descarto categóricamente. Mi vacunación no tuvo que ver con el proceso de negociación ni con beneficios indebidos a dicha empresa como se me viene imputando falsamente. Lo que se podrá, estoy segura, comprobar en las investigaciones en curso. Aunque asumo plenamente las consecuencias del error que cometí al vacunarme y de no haber investigado ni analizado el tema a profundidad de manera oportuna, rechazo de manera categórica las imputaciones que se me han imputado de haber favorecido a Sinopharm o a cualquier otro laboratorio. Me he limitado a responder las acusaciones en mi contra con la verdad y por los conductos oficiales. Pueden estar seguros, señores congresistas, así como la población peruana, que seguiré colaborando de manera veraz para ayudarle al esclarecimiento de los hechos. Muchas gracias.